Los caballeros del tango en Tonisson por Telemedellín, aquí te ves. Lo tenemos esta noche nuevamente con nosotros para que nos cuenten algo bien interesante que va a pasar la segunda semana de abril. Marcelo, contanos qué va a pasar con la tanguería, parrilla y tango. Bueno, se viene la tanguería, parrilla y tango la segunda semana de abril ahí por la carrera 34, 7, 84 por Provenza. Y bueno, arrancamos con show todos los días. Martes milonga, miércoles karaoke, para los que les gusta cantar tango, ahí van a poder cantar tango con nosotros. Jueves orquesta, viernes orquesta, sábado orquesta y los domingos a mediodía también, que los domingos a mediodía a veces está desencuentro, ¿no? Claro. Los chicos. Bueno, qué maravilla. Justamente te iba a preguntar cómo iba a ser la programación, pero no me imaginé que tenían desde la semana. Toda la semana tenemos orquestas, todas las semanas. Bueno, y si la gente se quiere contactar, ¿a qué teléfono lo hacemos? Lo pueden hacer al 311, 330, 68, 60 y ya hagan las reservas porque, bueno, las localidades son limitadas, tampoco es que tenemos tanto lugar. Claro, más o menos, ¿cuánto será el aforo que vamos a poder ver y disfrutar en la tanguería? Aproximadamente, yo creo que de unas 40, 50 personas. Así que... Bueno, está muy bien. Sí. Claro, maravilloso. Entonces, el público tiene que estar bien pendiente para la segunda semana de abril que abre la tanguería de una manera realmente apoteósica con distintos espectáculos que vamos a tener en la ciudad de Medellín, todo de tango. ¿Y comida? Bueno, la comida, vos sabés que esa es mi especialidad, no solamente lo del canto. Es más, creo que voy a dejar la fantasía del canto y me voy a dedicar directamente a la parrilla argentina. Empanadas argentinas, parrilla, bueno, todo, vos sabés. Todo argentino, maravilloso. Pero, bueno, no vas a poder dejar el canto, por supuesto que no. Ah, bueno. No, no, no. Entonces, podemos cantar mientras cocinamos la parrilla. Claro. Hacemos asadito. Y, bueno, ¿y me van a invitar a cantar? Sí, invitadísima, Gisela. Como esta noche que hoy arranco, por primera vez voy a cantar tango y lo voy a hacer al lado de estos maravillosos caballeros del tango. Así que vamos a compartir ahora en un ratito escenario que me encanta haber podido ensayar y disfrutar con ustedes esta magia del tango. Y nosotros más que felices, la verdad que acompañarte, de estar con vos y, bueno, disfrutar este momento que ahora tiene la oportunidad la gente en unos minutos de disfrutar. Maravilloso. Y seguimos hablando de la tanguería Parrilla y Tango en un ratito. Y les recuerdo, redes sociales en Instagram los encuentran como Arroba Caballeros del Tango y en Facebook Los Caballeros del Tango.